Ahora escucha la historia de mi príncipe de Belén El destino cambió, ni movidas sin comerlo ni beberlo Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Belén Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin cansarme demasiado Porque por las noches me sacaba el graduado Cierto día jugando al básquet con amigos Unos tipos del barrio me metieron en un lío Y mi madre me decía una y otra vez Con tu tía y con tu tía irás a Belén Llamé a un taxi cuando se acercó Su molonga matrícula me fascinó Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Belén Con aire sonriente A las siete llegué a aquella casa Y salí de aquel taxi que olía a cuadra Estaba en Belén y la cosa cambiaba Mi trono me esperaba El príncipe llegaba A-HA!